Hola, soy Raquel. Y hoy en veganamente voy a hacer unas deliciosas angulas del bosque que os van a sorprender. Para hacerla vamos a necesitar unas setas de cardo, unos dientes de ajo, indilla, sal y aceite. Lo primero que haremos será preparar las setas. Para ello le vamos a quitar la cabeza, que la usaremos para otra receta, y ahora la vamos a cortar en filetes. Una vez hechos los filetes, los vamos a cortar en tiras que van a simular las tiras de las angulas, o sea, las angulas mismas. Así que trataremos de que tengan un grosor parecido. ¿Veis? No, no es nada complicado de hacer. Y así haremos con todas. Ya tenemos las setas cortadas, el ajo laminado y preparados unos aros de guindilla. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya las tenemos aquí. No me digáis que no tienen toda la pinta de las auténticas. Y de verdad, el sabor no tiene nada que envidiar. Están espectaculares. De verdad, estábamos pensando en casa que solamente les falta, si tenemos un poquitín de paciencia, pintarles la rayita gris y los ojitos, si es que son clavaditas, clavaditas. ¡Veganízate! ¡Mmm! ¡Madre mía! Este es un plato que antes de ser vegana me encantaba, como me imagino que a todos vosotros. Y ya no pude volver a disfrutarlo más hasta que descubrí esta seta, la seta de caldo, que me encanta y que me parece que es la ideal para reproducir este plato y poderlo volver a disfrutar otra vez. Cuando lo probéis, me vais a dar la razón, porque está espectacularmente buena esta receta. Los ingredientes, abajo en la descripción del vídeo y los enlaces donde también me podéis seguir. Y nada, animaros a que me deis un like, que compartáis con todo el mundo, con todos vuestros conocidos y amigos y que os suscribáis si se suscriban si no lo habéis hecho. A ver si en los próximos días me dais un empujoncín, que me falta ya un pelín para llegar a los 10.000 y la verdad es que me haría mucha ilusión llegar a esa cantidad. Y nada más, nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!